Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es el Lucas Ritchie en un nuevo video, esta vez para hablar de Shingeki no Kyojin. Estamos en la antesala de que termine el manga después de 11 años y un par de meses de serialización. Finalmente el manga de Hajime Isayama está por llegar al final. Entregó el manuscrito el mismo día del cumpleaños de Eren. Estamos a una semana y un par de días de que termine. Y yo ya me quiero meter en la polémica. Antes de que los puristas me quemen la casa, advierto que amo Shingeki no Kyojin. Que me encanta, que tiene un montón de personajes, que los adoro. Que es una serie fantástica, que es uno de los mejores shonen que he visto en toda mi vida. Sin embargo, tengo que hablar francamente, decir la verdad. Y eso es lo que voy a exponer en este video, que me parece que no es una obra maestra. Vean el video, rebátanlo en los comentarios, dejen sus likes si quieren, pero no me quemen la casa. ¿Es una obra maestra o no? Como dice el título. La realidad es que si una obra maestra se debate si lo es o no es, la realidad es que no lo es. Creo que una obra maestra habla por sí sola y es indiscutida. En el rubro del anime tenemos por ejemplo Evangelion o Dragon Ball que, salvo los necios o los negacionistas, todo el mundo reconoce que Evangelion es una obra magna, es una obra inconmensurable, que tiene un montón de contenido y que ha dado pie para que un montón de obras la imiten. Lo mismo por ejemplo Dragon Ball que ha sido un shonen infinitamente replicado por un montón de otras obras y que incluso se volvió una fórmula. O sea, una obra maestra es una obra que enseña a las demás que crea una especie de estructura, una fórmula, una estrategia que los demás pueden replicar tomando de esa fórmula, volviendo la propia y creando una nueva obra pero a partir de esa y con claras referencias. Shingeki no Kenshin la realidad es que no innova demasiado. Es una serie que sigue viviendo de los mismos clichés del shonen de toda la vida. Es cierto que ha sido innovador, que ha sido uno de los mejores shonen de todos los tiempos y que sin duda alguna ha sido una de las obras más cúlminis de los últimos años. Sin embargo, creo que no llega a la estatura de obra maestra. Como digo, si se discute si lo es o lo es, realmente no lo es. Debería serlo de forma autoproclamada y creo que a la luz de los hechos, la mayoría de los que no la endiosamos vemos los claros errores que tiene la obra los cuales la distan de ser una obra maestra pero que no le quita mérito de todo lo que ha logrado, de todo lo que ha hecho y de que sigue siendo uno de los mejores shonen de todos los tiempos pero sin duda alguna, no solo su manga sino también su anime. Creo que después de tantos años, la primera adaptación de Wii de estudio fue como el primer shock, la primera revelación para todos los estudios de anime que pueden volver un manga que quizá no es tan bueno con un buen anime, pueden lograr que una obra se dispare hasta las nubes igual que pasó con Kimetsu no Iaiba pero su antecesor fue Shingeki ya que el manga no era visualmente tan impactante en el papel si bien era muy bueno y tiene las bases de la historia el anime es lo que realmente catapultó la obra a tener una fama mundial. Como dije, igual que otras obras shonen Shingeki vive todavía de los clichés del joven débil que tiene un poder interno predestinado del débil contra el fuerte que en situaciones clímax tiene que liberar su poder secreto para derrotar a los malos sigue teniendo esa misma estructura que tienen muchos shonen el joven destinado para salvar a la humanidad entre comillas también tiene referencias bélicas en la segunda parte de la historia que dependiendo del punto de vista que lo quieras ver puede ser una referencia a las guerras armenias a las guerras religiosas desde mi punto de vista lo veo como una referencia clara a la segunda guerra mundial lo vemos con los campos de concentración que existían en los judíos lo vemos replicado en los eldianos y bueno, de ahí tenemos unos paralelismos históricos bastante claros me parece que no hace falta ahondar mucho más y Jaime Isayama muy hábilmente toma mucho de la cultura de manga mecha y si nos ponemos a pensar los titanes son pseudo mechas de carne tienen una similitud muy grande con Evangelion no solamente por el lugar donde se deposita el humano que controla el titán sino en apariencia, en actitud, en los movimientos en el impacto que tienen visualmente cada vez que aparecen creo que es una referencia muy clara entonces no podemos decir que ha sido una obra completamente innovadora una obra revolucionaria o una obra de otro planeta que no haya existido antes sino que es una obra que toma muchos elementos anteriores, predecesores y que los reutiliza, los hace propios y lo hace excelentemente bien lo hace muy bien como muchos otros shonen no pudieron hacer lo hace excelente sin embargo no renueva, no revoluciona en nada sigue utilizando los mismos elementos que ya hemos visto anteriormente entonces en ese sentido no se crea un nuevo género no se crea una nueva estructura sino que es una obra reciclada muy bien creada y hecha propia creo que eso sí tiene un valor muy bueno pero no alcanza al estándar de obra maestra claro que no el desarrollo de personajes creo que una obra vive de sus personajes se alimenta de sus personajes y se mantiene viva en pos de sus personajes sin embargo en esta serie la realidad es que son pocos los personajes que tienen la oportunidad de expresarse, de desarrollarse, de crecer, de madurar y de mostrarnos un verdadero valor interno, una personalidad algo en concreto que nos muestre y nos demuestre que no es simplemente un personaje funcional, otro elemento argumental sino que es un personaje con pensamiento e identidad propia la realidad es que son pocos los personajes que nos demuestran esto dentro del Shingeki no Kirshin tenemos al Eren que tiene un gran cambio tenemos a Levi que a diferencia de muchos personajes conocemos su historia desde que es pequeño hasta que asciende después tenemos a Erwin, a Reiner o a Historia pero después tenemos muchos personajes que son muy desperdiciados o de los que nada se sabe por ejemplo Hanji es uno de los personajes más importantes pero nunca sabemos por ejemplo por qué tiene esa obsesión por los titanes tenemos a Mikasa es un personaje femenino altamente desperdiciado que quedó prácticamente de adorno igual que hacen muchos otros shonen dejando a los personajes femeninos en segundo plano que esta historia también salvo algunas excepciones también lo hace por ejemplo tenemos a Jin que también es un personaje altamente desperdiciado Falco también es un personaje que se esperaba mucho más incluso Gaby Gaby es un personaje que tenía una utilidad increíble haciendo el paralelismo con Eren sin embargo se demostró y se utilizó en función a eso muy poco es un personaje más de impacto o un personaje más para generar odio que realmente el desarrollo o profundidad que pudo haber tenido y ni hablar de la galería enorme de personajes que aparecieron y rápidamente murieron y desaparecieron cuando teníamos esperanzas de que sean personajes mucho más profundos creo que esta obra vive mucho de eso de presentarte un personaje que lo quieras y que muera como por ejemplo era Marlo que era un personaje que a mi me encantaba me parecía súper noble tenía unos fuertes valores y sin embargo tiene una muerte y una participación casi trascendental en la historia finalmente quiero llegar al punto de la monotonía y con esto no quiero decir que Sengeki es aburrido o plano ni nada de eso sino que quiero decir que tiene un solo tono el misterio o el suspenso no mucho más es una serie que vive del misterio vive del suspenso más que verlo por los personajes o por las situaciones uno lo ve más que nada por saber cuál es el misterio que hay de atrás cuál es el misterio que esconde en las murallas qué hay detrás del mundo por qué hay tantos misterios por qué todo el mundo tiene una doble cara cuál es el origen de los titanes uno lo ve más que nada por eso uno se ve carcomido por ese misterio que está muy bien creado realmente ese halo de misterio para mantener la expectativa del espectador está todo el tiempo presente en toda la obra en el final de casi cada uno de los capítulos sin excepción entonces uno se ve atrapado por el misterio pero más no por el contexto los personajes sino que uno trata de obtener la información inmediata uno va por la respuesta inmediata a los misterios que presenta la serie de eso se alimenta la trama de la historia del suspenso y el misterio no de otra cosa entonces con este monotono con esta única ruta de atractivo para el público más allá de también las peleas que son muy buenas y algunas situaciones en realidad vemos una suerte de superficialidad dentro de toda la obra porque este misterio en pos de su velocidad y de mantener su ocultismo no deja profundizar en demasiadas cosas mucho menos en personajes sino que nos basamos en situaciones y esa información inmediata que queremos obtener para saber qué es lo que va a pasar que se mantiene incluso hasta el último capítulo que está muy bien es muy difícil crear una obra en función a eso y que eso se mantenga desde el primer capítulo al último eso es excelente es un mérito que no se le puede quitar sin embargo también tiene la desventaja de la superficialidad y de la poca profundidad que podemos ver en personajes con textos y demás elementos argumentativos que no vemos con demasiada profundidad y algo que no advierte todo el mundo es que cuando sepamos el misterio final o ya sabiéndolo prácticamente estando el día con el manga cuando vuelvas a ver la historia de principio a fin ya vas a conocer el misterio final vas a conocer el contexto y algunos o varios elementos de la historia van a parecer realmente flacos porque cuando uno ve la historia parcialmente y le falta ese hueco de misterio y después lo rellenamos con la información que conocemos sobre el final si esa información no fue suficiente si ese misterio no fue tan excelente como esperábamos la historia nos va a resultar flaca o insulsa y creo que hay varios puntos de esta historia sin ahondar en spoilers que realmente le restan y que realmente no estuvieron muy bien explicados o que simplemente resultaron confusos o beneficiosos para la historia básicamente guionazos entonces repasando la historia de principio a fin nos vamos a encontrar con varios de esos escenarios y hay que reconocerlo lo disfrutamos en su momento lo disfrutamos de nuevo viendo el anime y con toda la obra en concreto quizás algunas secuencias no hayan sido las mejores todos los shonen tienen sus problemas todas las historias tienen sus defectos Shingeki no es perfecto y bajo mi juicio no es una obra maestra ni de cerca pero aún así ha sido uno de los mejores shonen de los últimos tiempos quizás el mejor de la última década ha sido un manga excelente un anime con una producción brutal y una obra si para imitar algunas cosas a nivel de producción a nivel de creación de clímax a nivel de mantener el misterio pero no mucho más me parece que en eso se basa esta obra todavía sin haber leído el final quizás de acá a 15 años la obra se vaya reevaluando y vaya obteniendo el canon de obra maestra como lo obtuvo Fullmetal Alchemist que si bien era muy bien recibida cuando terminó recién en los últimos años como que se corona como el mejor shonen de todos los tiempos ya que estamos viendo a luz de la historia que todos los shonen tienen malos finales Naruto Kimetsu noiaiba Bleach y un largo etc entonces Fullmetal si ahora tiene realmente el canon de una obra maestra porque se sostiene a pesar del tiempo y con un buen final entonces quizás Shingeki de acá a 15 o 10 años se vuelva efectivamente una obra maestra y yo me estoy equivocando ya que no tengo la razón estoy dando simplemente mi opinión así que bueno eso puede pasar quizás sí quizás no los estoy leyendo en comentarios cuáles son sus opiniones de esta serie los leo les recuerdo Shingeki me gusta un montón no estoy insultando la serie simplemente estoy opinando en base a los hechos a una semana de que termine la historia los leo en comentarios y nos veremos en un próximo video adiós Música 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 Música